...el partido con este tipo. Ah, bueno, fue el que metió dos goles. Durante el partido, lo que pasó fueron los roces de partido. Digamos, ni más ni menos, sí. Argentina, Holanda provocó, Argentina respondió, Argentina provocó, Holanda respondió. Y evidentemente después en el vestuario, como bien lo muestra el video anterior, la cosa seguía. Este muchacho... Pero le quiso pedir disculpas. Él dice que fue a darle la mano. Él dice que fue a darle la mano. Déjate de broma. No lo sabemos. Pero, a ver, Esteban, Marisa, ¿Qué es? Como decía el colega español. ¿Qué es lo que respalda a Messi? 20 años de ser intachable. Es el número uno. 20 años de ser intachable. Y además es el número uno, por eso lo buscó. Intachable realmente. Exacto. Ahora, el tema, justamente, como nunca dijo nada, nunca dijo ninguna frase que haya molestado a alguien, esta frase, evidentemente, obviamente, a nosotros, a los argentinos, nos encantó, porque tampoco fue, y conocemos la previa. Y se convirtió en viral. Se convirtió en viral. Y salió la camiseta. Y salieron las remeras. Y estamos ahí con todas estas remeras, que me imagino la cantidad de pedidos que deben tener. Lola Cardonell, ¿o no? ¿Lola? Sí, Marisa, no te imaginas. Las 500, sí, Marisa. Sí. 500 remeras de esa ya famosa frase que dio la vuelta al mundo, en tan solo dos días. Y los trabajadores de este local, los diseñadores, dueños, todos concentrados en lo que pasaba en el partido, por supuesto, esperando que gane Argentina, pero claro, es su negocio, esperando también atentos a imágenes que les quedan en la retina a todos. Primero, con esta imagen. Esta es la primera remera que sacaron, Marisa. A verla. Antes de que terminara el partido. Muy bien, me encanta. Ahí ya veíamos a un Messi irónico, enojado, haciendo el topo Gillo, y que a todos ya le llamó la atención verlo a Messi en esa actitud, ¿no? Quiero, quiero. Totalmente. Bueno, antes que nada, hola a todos. Muchas gracias por la visita. Bienvenidos. Este es el encargado del local. Gracias. Bienvenidos a Maldito Paparazzo. Y sí, totalmente. La verdad que esta remera, esta imagen, por el hecho que nos regaló Ligo, nos va a quedar siempre a todos. Más allá de la otra remera, del que mirá Bobo y demás cuestiones, esta para mí es icónica. Va a quedar siempre. Es un regalo para todos. Pensaron que con eso ya Ligo les había dado el gran regalo, la imagen que iba a dar la vuelta al mundo. Pero se ve que Ligo recién arrancaba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Había casi terminado el partido. Ya esta imagen la teníamos preparada para salir a la cancha. Y de repente viene uno de los chicos y me dice, no, mirá este video, Toni, por favor. Y nos quedamos con la boca abierta. Dijimos, no, no puede ser. Es Ligo poseído por el Diego. Y lo tuvimos que hacer remera. Poseído por el Diego. Sí, fue un éxito total. La verdad que hubo mucha repercusión de clientes viejos, de clientes nuevos. Y fue un éxito. La verdad que no los voy a ir. Mostrame todos los modelos. La venta se vendió muy bien. Todas las fotos, todos los modelos que hicieron. Ahí te va mostrando, Marisa. Luis, te van emulando a Andy Warhol con los distintos colores. Messi, una onda más moderna, me decías hoy. Y es una onda un poquito más moderna. La pide gente más joven. Sí, esos diseños que son más tirando ilustraciones, suelen ser pedidos por gente un poco más joven. Después, obviamente, lo que son más fotos. Como esta, ¿no? Y similares, claro. Como esa de Ligo y Diego que armamos, suele ser pedida por gente tal vez un poquito mayor. Me incluyo en ese rubro. A lo que vimos, jugaron que sea de chicos a Diego en su máximo esplendor, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, nos gusta siempre tenerlo presente a Diego. Más allá de que ahora Messi sea el centro de atención, el foco y nuestro héroe, Diego siempre está presente. Nos gusta tenerlo ahí también compartiendo una imagen, al menos con Leo. Marisa, recién con Esteban, con Alejo, iban destacando eso. Cómo se había puesto picante el partido, ¿no? Fútbol auténtico. Y terminó el partido. Y miren, vení, acompáñame, Tony. Miren este festejo, ¿no? Que tuvo tantas críticas, tanta polémica, y que este festejo quedó plasmado en esta remera. Sí, totalmente. Totalmente, aparte, creo que en ese momento nos representaron a todos los argentinos. Porque creo que todos en nuestras casas festejamos de la misma manera, con la misma bronca. Y bueno, nada, por suerte pudo quedar inmortalizado en esa foto. Y bueno, en remera también, por supuesto. Era difícil mantener la compostura. Sí, Esteban. Ahora vamos a tener que llevar una estadística de la gente cuando vaya a comprar, no solo en este local, donde vaya a comprar, a ver cuál de las camisetas elige la gente. ¿Cuál es la predilecta? Me parece que en primer lugar va a estar que mira bobo. Pero después, ¿cuál será la otra? Porque esta que veíamos... A mí me gusta la del topo chillo. La del topo chillo. Sí, sí, sí. A mí también. Esa me gusta, porque es una foto para la historia. Bueno, Alejo, Esteban, me parece que coinciden con Tony, ¿eh? Porque dice, por ahí, lo del que mira bobo es del momento. Pero esta foto que vos tenés puesta, Tony... Esa me encanta. Sí, total... Les gusta mucho a los productores, Alejo. Esa es muy buena. Totalmente. O sea, el que mira bobo es un meme. Y digo, el que mira bobo sin la S como corresponde. Sí, sí, sí. En Rosarino. Así lo digo, en Rosarino. Pero esta imagen yo creo que queda inmortalizada. Me encanta. Yo coincido esa, ¿eh? La verdad que verlo a Alejo con esa actitud, haciendo el topo chillo y mostrando esa garra que todos queremos ver, eso es algo que más allá de cómo salga el mundial, que nos va a quedar. ¿Viste qué buena frase que te sorprendió a vos, Esteban, que dijo, era lío poseído por Diego? En cuanto a temperamento, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que todos estábamos esperando, más allá de que todos sabemos que son distintos, personalidades distintas, personas distintas y demás, creo que todos queríamos ver un poquito de ese picante. La pasión, la pasión. Lo queríamos ver a Alejo con esa garra. Al mes picante. Claro. Porque creo que es lo que queríamos todos estando en ese lugar. Así que, nada, estamos más representados que nunca. No, y la otra cuestión es esta, ¿con estas camisetas dejaron de comprar la camiseta de la selección? Es decir, ¿la gente ya está loca con este tipo de camisetas? Qué buena pregunta. Bueno, ustedes no venden las camisetas de la selección, pero puede haber una tendencia que... Permiso, me voy a cruzar para ponerles el retorno. Que haya una tendencia que por ahí, en lugar de elegir la tradicional camiseta de la selección, el público se decanta por este tipo de remeras más originales, ¿no? Que salen de lo común y que acompañan el momento. Y yo creo que sí, yo creo que sí, porque aparte tenés la posibilidad de tomar de cada partido, de cada momento, la imagen que vos quieras. Obviamente la camiseta de la selección es la camiseta de la selección, con todo lo que eso significa, pero bueno, poder personalizar tu imagen con el momento que vos quieras, eso me parece que está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Tony. Y así como estuvieron atentos en los cuartos de final... Que escuche Tony lo siguiente, coincido con él plenamente. Yo siempre fui un enamorado de Maradona, como vos, Tony, pero ahora también estoy enamorado de Messi. Sí. Yo haría, ¿sabés qué haría? La remera, haría una remera de Messi, de Messi ahí con la mirada de que mirás vos y un fondo muy tenue, muy un Maradona, viste ahí, como un Maradona incorporándose a Messi. Haría una remera así, pensalo. Vamos a tomar la sugerencia porque la verdad es una buena idea. Nosotros nos gusta también escuchar lo que nos proponen los clientes, lo que nos propone la gente en general, así que bueno. Te vamos a hacer caso, lo vamos a hacer. Como un espíritu de Maradona que está ingresando a Messi. Bueno, Tony, un abrazo grande y gracias también a Lola Cardoner. Alejo, también estamos en la parte artística, ¿no? Claro. ¿No, Alexis Puy? Bueno, a ver, porque siempre cuando hay algo que se hace popular, cuando hay una frase que pega, los músicos, los nuevos compositores, los que trabajan remixando, están atentos y sacan temas, ¿no? Y el que mirá, Bobo, porque es que mirá, obviamente, ya es canción. Sí. Ya es canción y va a sonar en la costa, olvídate. Seguro. En la costa va a sonar y mucho. Creo que sí ganamos, no sé si va a sonar. ¿Sabes qué? No sé, creo que va a quedar. Eso queda, eso queda. A mí va a quedar, ¿eh? Eso queda. A ver, vamos a escucharlo a ver si les gusta para prepararse para la noche. Es para que es una marcha, ¿eh? Es tipo marcha. Es tipo marcha, es para... Se dice bailar, ¿no? No vas a bailar en la plaza. Es para fiesta electrónica, para fiesta electrónica. Yo en un punto coincido con Marisa. El resultado final del mundial va a ser que esta canción sea eterna. Exacto. Sea eterna. O la rompa con todo. Si no nos toca, por ahí es una canción de momento. Puede ser, eso puede ser, eso puede ser. Ahora va a salir la cumbia, ¿eh? Tengo la versión cordobesa. No. Ah, bueno. El cuarteto, el cuarteto. Tengo la versión cordobesa. Usted, cordobés, lo quiero ver bailar. ¿De qué vio? Te quiero ver bailar. Dale, te quiero ver bailar. Vamos, Esteban. Que mirás, que mirás, Bobo anda pa' allá. Y dice así. Que mirás, que mirás, Bobo anda pa' allá. 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 No, a este no le sale el cuarteto, ¿eh? No, ni se puede bailar como cuarteto, muchachos. No, esto no es cuarteto. Toda la semana nos pararon de hablar Que no somos tan buenos, que Messi juega mal Te alargan el partido, el juez dirige mal Encima hay que aguantarse lo que dice Vangal No le demos más bola, estamos en semifinal Que mirás, que mirás, que mirás, Bobo anda pa' allá. La composición está bien. Bien, la composición está bien. ¿Sabés que sí? Pero este no se va a escuchar, ¿eh? No, no creo. Aunque ganemos mundiales. Salvo que lo grabe la mosca, no sé. Pero el tema es bueno. ¡Está muy donated!